En Uruguay se importaron 102.000 motos, en 2008 95.000, en 2009 75.000 y en el año 2010 la cifra creció a 120.000 motos. La explosión comenzó en el 2004, antes de ese año se importaban en Uruguay unas 40.000 motos al año. Las motos chinas tuvieron que ver, su bajo precio aumentó la venta considerablemente. Entre motociclo y de celeste concentran un 85% del mercado. Obviamente las motos más caras y de mayor cilindrada son las menos vendidas. Y si bien son las más rápidas, quienes las comercializan aseguran que son las que menos participan de accidentes fatales. Las estadísticas lo dicen, ¿no? Es otra, o sea, la persona que se sube una moto 1300, digo, ya te digo, tiene una trayectoria, tiene ya pasado por otras cilindradas, digo, llega a eso con una experiencia. Los que enseñan a conducir se animan a dejar algunas recomendaciones para quienes se suben por primera vez a una moto. Ubicarse correctamente para doblar, no circular entre líneas, entre vehículos. El acompañante tiene que ir bien sentado, pegado al conductor. Mucha gente compra la moto, la va a buscar y se viene sin su licencia y sin experiencia ninguna hacia su domicilio. Y hay accidentes donde la moto tiene 10 kilómetros, 15 kilómetros de utilidad. Por supuesto, el uso del casco es fundamental para evitar que un accidente termine una tragedia. Nosotros observamos que en muchos de los casos que se han protagonizado siniestros fatales no se usaba casco. Es una realidad. Y no es por desconocimiento, no es por ausencia de normas, no es por ausencia de fiscalización. Todos estos elementos se dan. Sino que hay una falta todavía de conciencia por parte de todos nosotros, como usuarios de la vía pública, de que debemos cuidarnos. O sea, me tengo que cuidar, me tengo que cuidar, tengo que cuidar mi cabeza. Ese concepto generalmente no está todavía arraigado en nuestra sociedad. Gracias.